Muy bien, la verdad que felices, ante todo muy felices, muy contentos por participar en este proceso electoral de enorme trascendencia democrática, histórica en nuestra universidad. Así que, bueno, por supuesto con las expectativas del caso, pero muy felices por sobre todas las cosas. ¿Cuál es la valoración que realizan de la participación de la comunidad universitaria en este proceso? Muy buena, entendemos que hay, por lo menos evidencia también una amplia participación tanto de los votantes como justamente de la diversidad de candidatos, ¿no? Eso también habla muy bien, digamos, de ese interés, compromiso institucional por participar en estas instancias de decisión. Muy contentos porque después de una breve e intensa campaña electoral, que hemos recorrido muchas aulas, visitado prácticamente todos los espacios de esta universidad, contentos porque, bueno, es un momento muy interesante de la vida democrática, estamos tranquilos y, bueno, en donde las urnas se inclinarán y dirán cuál es la propuesta que elige. Así que desde el punto de vista muy tranquilo por el espacio de militancia que hemos, digamos, abierto. ¿Y justamente cómo ven la participación de la comunidad universitaria? Bueno, ayer con alumnos que inició, yo creo que las mesas que más se movieron fueron las de humanas, tal vez por una cuestión de cantidad de alumnos. Hoy se ve más movimiento porque se han iniciado las mesas de grado y docentes. Salvo algunos, digamos, detalles que la Junta Electoral tiene que estar revisando por cuestiones de algunos afiches que habían quedado dentro de los puertos oscuros o algunos detalles a corregir, pensamos que está más o menos normal todo.